Yo soy el pregonero, sí señor Y vengo a demostrar por qué lo soy Yo canto un guaguanco, canto un bolero Y lo que quieran, también yo les canto Y lo que quieran, también yo les canto Yo soy el pregonero, sí señor Y vengo a demostrar por qué lo soy Yo canto un guaguanco, canto un bolero Y lo que quieran, también yo les canto Y lo que quieran, también yo les canto Que baile mi gente, cuando yo canto Cuando yo canto, que baile mi gente Un saludo yo le envío, un saludo musical A todos los que se han ido Y no podrán regresar de mi amor Que baile mi gente, cuando yo canto Cuando yo canto, que baile mi gente Oye lo que voy a cantar, porque me siento un pionero Yo les canto un guaguanco, y todo lo que yo quiero Que baile mi gente, cuando yo canto Oye Pero se puede Que baile mi gente, cuando yo canto Oye lo que voy a cantar, porque me siento un pionero Un saludo musical, a todos los que se han ido Que baile mi gente, cuando yo canto Cuando yo canto, que baile mi gente Que baile mi gente, cuando yo canto Que baile mi gente, cuando yo canto Que baile mi gente, cuando yo canto Ahí Que baile mi gente, cuando yo canto Que baile mi gente, cuando yo canto Gracias.